monte plata es un pueblo de la región este ubicado a 58 kilómetros de santo domingo por la autopista del nordeste es la capital de la provincia del mismo nombre la cual hace frontera con las provincias san cristóbal y monseñor noel al oeste santo domingo el sur a to mayor y san pedro de macorís al este y sánchez ramírez samana y duarte al norte la fundación de monteplata fue consecuencia de un hecho forzado la fundación de montrealidad se da como hemos dicho por instrucciones del rey felipe tercero el cual había tomado notificaciones de que en los terrenos de los territorios de vallajay y aguana y de monteplata se estaban llevando a cabo el contrabando de mercancía héctor zambrano es un reconocido escritor de monteplata entre sus libros se encuentran varios de historia entonces él en vista de que sus gobernadores de aquí le habían dicho que había un trasiego de mercancía hacia europa lo que llamaban contrabando decidió que fueran despobladas la parte oeste de la isla lo que hoy monte cristo y puerto plata se fundó monteplata y de vallajá y aguana se fundó vallaguana zambrano se refiere a lo que la historia registra como las devastaciones de osorio llevadas a cabo entre 1605 y 1606 por el gobernador de la isla antonio osorio por instrucciones expresas del rey de españa para controlar el trasiego de mercancías de contrabando la mayor parte de la mercancía que se movía en la parte norte la adquirían los franceses ingleses holandeses y portugueses estos ofrecían mejores precios por las reses cueros y demás productos para entonces el principal puerto de los colonizadores españoles estaba en santo domingo mientras del lado norte de la isla se desarrollaba lo que los españoles denominaban contrabando en ese contexto se producen las devastaciones de osorio fue un trasiego de la población y diríamos más que un trasiego un genocidio humano porque osorio la mayoría de las personas que vivían en esos territorios las exterminó muy pocas personas llegaron a monteplata en 1605 y 1606 se entiende que como consecuencia de las devastaciones de osorio se redujo la población total de la isla nuestro en cine escritor dominio en monclu que es el que primero habla de las devastaciones de osorio dice que se murió muchas personas la estimación podría ser la mayoría apenas llegaron aquí unas ciento y pico de personas a vallaguana me parece que llegaron 135 pues por igual aquí en monteplata así que de las miles de personas que vivían en ese territorio al ser trasladado la mayoría fueron exterminados con el paso del tiempo monteplata se consolidó como pueblo al extremo que registra hechos importantes en hazañas como la guerra de la restauración la batalla de vermejo fue la batalla que se libró entre pedro santana y el general gregorio luperón en un lugar llamado vermejo en la comunidad de don juan en la batalla de vermejo se enfrentaron las tropas españolas comandadas por el general pedro santana y las tropas dominicanas comandadas por el general gregorio luperón santana peleaba en defensa de la anexión a españa otras hostilidades registradas aquí las encabezó el general ulises heró que fue la conocida batalla de arroyo de porroquero donde se enfrentaron liberales y conservadores también se produjeron en esta provincia las batallas encabezadas por el general marcos evangelista adón quien participó en las conocidas ofensivas de montes maluco y loma colorada en esta última también tuvo participación destacada el coronel restaurador olegario tenares a quien se atribuye la muerte del general anexionista juan contreras pero de todos los enfrentamientos bélicos en la zona de monteplata el más trascendente fue el de la batalla de vermejo el profesor juan bosque el que más habla sobre este tema sobre su libro de guerra de la restauración dice que la batalla de vermejo la cual fue librada del 30 de septiembre al 2 de octubre es la batalla más importante de la guerra patria restauradora el profesor juan bosque el que más habla respecto a esta a la batalla de aquí de la provincia de montepalte y del país dice que es la batalla fue la más decisiva porque porque el ruperón paró a santana en vermejo que iba rumbo al cibao a reunirse con su tropa la provincia monteplata tiene una población de 185 mil 956 habitantes de los cuales 96 mil 30 son hombres y 89 mil 926 son mujeres cuenta con los municipios monteplata que es su capital vallaguana peralbillo llamasai sabana grande de bollar la provincia monteplata fue creada el 20 de agosto de 1982 hasta ese momento había sido un municipio de la provincia san cristóbal monteplata se incorporó a la provincia san cristóbal en enero de 1945 luego de creada dicha provincia sin embargo desde 1919 a 1945 a monteplata se le conocía como provincia monseñor meriño en honor al ex presidente de la república y arzobispo metropolitano fernando arturo de meriño definiría a monteplata como un extenso manto verde sembrado de maravillas la economía de monteplata desde siempre ha girado en torno a la agropecuaria en términos de superficie cosechada la naranja constituye el principal producto de la zona monteplata éstas pasaron de representar el 22.9 por ciento de la superficie total cosechada en 2010 a un 25.5 por ciento en 2011 con un aumento de 10 mil tareas en la superficie cosechada y una variación de 10 por ciento los plátanos son el segundo cultivo en términos de superficie cosechada en monteplata con un aumento de 25 por ciento en la superficie cosechada entre 2010 y 2011 siendo el tercero con mayor crecimiento en este periodo aquí desde hace desde mi época en memoria se comenzó con agricultura aquí trascendental el cacao en llamasá porque por región aquí por ejemplo cacao y tabaco exportable en llamasá aquí se fabrica uno de los mejores cigarros del mundo también se fue el cacao es llevado a mercados internacionales en la región de llamasá según datos del departamento de cacao del ministerio de agricultura monteplata en 2011 produjo 933 toneladas métricas de cacao en una superficie de 31 mil 500 tareas y 403 productores para esa fecha el país exportó 36 millones de kilos de cacao y productos derivados entre los productos derivados se encuentran cacao en grano y en polvo chocolate y manteca de cacao monteplata también produce otros cultivos la piña es uno de los productos agrícolas de la zona monteplata que experimentó un crecimiento de 24 por ciento en la superficie cosechada entre 2010 y 2011 esto responde a la inclusión del cultivo de piña como lineamiento del plan estratégico monteplata 2016 según el cual el cultivo de este producto es la primera opción para el incremento del empleo en la provincia la superficie sembrada se ha incrementado en 10 veces su tamaño desde 2006 cuando apenas existían unas 2.500 tareas sembradas desde siempre monteplata ha sido una gran productora de ganado de carne y leche tanto así que durante la tiranía de trujillo se convirtió en criadora de ganado de primera calidad también se concentra una de las mayores producciones de palma africana para la producción de aceite bueno de plata podemos definirlo como una provincia que llena de verdores de ecoturismo una provincia cercana a la capital que tiene muchos atractivos de ecoturismo y de historia fundamentalmente monteplata rastra tradiciones de siglos dentro de esas manifestaciones que podemos mencionar una serie que está ligada totalmente a los religiosos entre los religiosos destacan actividades como la veneración del santo cristo de los milagros de vallaguana la veneración se remonta a los tiempos en que fueron asentados ahí los iniciales pobladores en la primera década de 1600 a la devoción por el cristo de vallaguana se le considera como una de las más fervientes tradiciones religiosas de la república al santo se le considera el protector del municipio vallaguana se cree que el cristo llegó aquí con los habitantes de vallajá uno de los pueblos que fueron trasladados desde la zona norte de la isla hasta aquí desde aquellos tiempos la celebración se da cada 28 de diciembre la cultura ecuestre de este pueblo pienso que se inició en sus orígenes raúl fabián es director provincial de cultura y director de la banda municipal de música de monteplata puesto que con en la cruda travesía que se realizó hasta aquí el más fiel compañero el más fiel auxiliar fue el caballo en monteplata las cabalgatas son las mejores demostraciones de su espíritu festivo y de una reafirmación de su origen recordando que a caballo vinieron los primeros pobladores de la localidad de vallaguana y monteplata en la época de la colonia en la que fueron trasladados a la fuerza hacia esa zona en tanto que la monta colectiva de caballos se inició en 1884 se realiza el 19 de enero en el marco de las fiestas patronales en conmemoración de la virgen de la altagracia cuando los hacendados llevan hasta la iglesia los toros de la virgen monteplata también fue un punto en donde la esclavitud tuvo presencia y de cuyos habitantes heredaron viejas tradiciones en monteplata actualmente hay una actividad cultural que se ha hecho notable en los últimos años que es la muestra de la cultura cimarrona esa es una actividad organizada por la casa de la cultura de monteplata la muestra de la cultura cimarrona es un evento que hacemos en monteplata todos los años relacionada con lo que fue la zona en los tiempos de la esclavitud un área donde se alojaban y se escondían numerosos negros para evitar lo que se tomaba el ataque que vivía contra de contra de ellos para mantenerlo como esclavo muchos se escondían en la parte sur de la población llámese chirino y abacado el talado la victoria y todas esas áreas que ahora forman parte de lo que es la sabana del espíritu santo vicente hernández es el coordinador de la muestra de la cultura cimarrona actividad que se viene desarrollando desde 2001 con el objetivo de preservar dichos valores culturales al profesor vicente hernández se le reconoce que es un auténtico promotor cultural entonces cómo surge nuestra idea en la muestra de la cultura cimarrona recatando nuestras artes o sea las atabales la salve la música y los cantos y la danza que tiene que ver con la parte de cimarronaje con la parte negra la provincia monteplata tiene la fortuna de gozar de destacados hijos el personaje más trascendental de la provincia de monteplata es sin lugar a duda monseñor arturo de meriño no hay nadie que pueda decir lo contrario porque no solamente porque fue arzobispo rector de la universidad un prelado que duró muchos años toda su vida ejerciendo su profesión eclesiática sino porque el niño fue presidente de la república y ha sido el único presidente de la república que ha tenido la provincia de monteplata fernando antonio arturo de meriño fue presidente de la república dominicana en el periodo 1880-1882 nació en llamasá el 9 de enero de 1833 por tanto después de una trascendental meriño en la figura más trascendental otros destacados hijos de aquí son miguel ángel monclus escritor educador y diplomático que nació aquí en 1873 gabriel mercedes deportista del tac cuando que ganó medalla de plata en los juegos olímpicos de beijing lugelín santos corredor de los 400 metros planos que ganó medalla de plata en los juegos olímpicos de londres luisito pie deportista del tac cuando que ganó medalla de bronce en los juegos olímpicos de río aris ascona corredor de motocicleta denio gonzález pelotero fidel mejía médico y pelotero reconocido como inmortal del deporte dominicano iván tejeda deportista del tac cuando reconocido como inmortal del deporte dominicano maribel contreras periodista y expresidente de acroarte entre muchos otros vídeo cine palau canal oficial de rené fortunato en youtube suscríbete no 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 no